Esta mañana murió un motociclista al ser impactado de frente por un automóvil. Los hechos ocurrieron sobre periférico a la altura del tutelar en el municipio de Zapopan, donde un motociclista esta mañana circulaba con sentido norte a sur y según refieren testigos, todo sucedió cuando un tráiler cortó el paso de un automóvil y este a su vez cortó la circulación del motociclista, el cual invadió el carril contrario en una maniobra evasiva, por lo cual un automóvil que venía circulando en sentido sur a norte lo impactó de frente provocándole lesiones muy severas, las cuales terminaron con su vida. La policía vial acudió hasta el lugar como primer respondiente y establecieron un cerco de seguridad en resguardo de la escena. Al estar sobre carriles centrales, el tráfico se intensificó en ambos sentidos. Gracias. 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 Gracias.